Aprovechando esta ceremonia del Balón de Oro que ganó Karim Benzema, vamos a repasar la historia del argentino que lo ganó dos veces al Balón de Oro, pero que no pudo jugar ni un solo partido en Copas del Mundo. ¡Vamos! Se trata de Alfredo Di Stéfano, la leyenda del Real Madrid que ganó el Balón de Oro en el año 1957 y 1959 y que tuvo la oportunidad de participar en Copas del Mundo, pero que por distintas causas no pudo hacerlo. En el año 1950, cuando jugaba para la selección argentina, el combinado nacional tenía diferencias con el anfitrión de aquel mundial, Brasil. Por lo tanto, decidió no participar de la competencia. En el año 1954, cuestiones de papeleo relacionadas a la nacionalización española de Di Stéfano lo llevaron a no poder jugar el mundial. En el año 1958, España no clasificó tras quedar eliminada en las eliminatorias contra Escocia y Suiza. En el año 1962, cuando se estaba por jugar la Copa del Mundo, Di Stéfano se lesionó a una semana de la cita mundialista y en el 1966 ya estaba al borde de la retirada y simplemente no pudo jugar. ¿Te hubiera gustado que Di Stéfano juegue un mundial? Te leo en comentarios.